Ejemplo en código de arquitectura limpia, este es el modelo, es una guía, hay que tomar las ideas y ajustarlas al proyecto, no hay una única forma de implementarlo. Lo bajo a tierra mediante estas capas, usando la idea de puertos y adaptadores, de arquitectura hexagonal, que a mí me resulta más claro de ver y mostrar. Core, lo importante, entidades, servicios de dominio, casos de uso, puertos, son interfaces, de entrada o de salida. Las usan desde afuera para acceder o son usadas por el core. Adapters, todos los detalles, usan o implementan las interfaces, entrada, salida, base de datos, es la capa de frameworks o drivers, los puedo cambiar sin que afecte al core. Configuración, es la capa sucia, conoce todo, es el punto de entrada, crea todos los objetos y los pasa. Ejemplo de torneo, entidades torneo y equipo, podrían tener validaciones de dominio, casos de uso, buscar torneo por ID, buscar todos, podrían ir separados en dos clases diferentes, pero en principio los dejo así. Y otro caso de uso para crear el torneo. Los casos de uso obtienen los datos del repositorio, pero esos son detalles, de donde vengan no es problema del modelo. Se usa un puerto, que se va a implementar en las capas de afuera, un adapter. Los casos de uso se van a invocar desde afuera. La arquitectura limpia plantea que la comunicación entre capas se hace mediante interfaces, puertos de entrada, para cada caso de uso. También dice que los datos que viajan no deben ser las entidades, sino DTOs, Data Transfer Objects, eso te lo debo. La capa de adapters, los datos, implemento el repositorio, un objeto in-memory. Podría pedir los datos a una base de datos o a un servicio externo. La vista, por consola, uso un diseño MBC. La consola muestra. Menú consola actúa como controlador. El modelo es lo que viene del core. Accede a los casos de uso mediante los puertos, las interfaces, y muestra los resultados por consola. Acá también se podría usar algo que dice la arquitectura limpia. Un presenter, que lo use directamente el caso de uso para mostrar los resultados. Consola implementaría esta interfaz presenter. No lo dice así, pero podría hacerse. Y en configuración, el punto de entrada. Inicializa todo. La clase es sucia. Conoce todo. Algo importante de esta arquitectura es poder testear fácilmente. Crea una capa de test para los casos de uso. Implementar esta arquitectura es costoso. Introduce mucha complejidad. Y el objetivo principal es reducir el costo a largo plazo. Largo plazo. Si no se espera que pueda crecer o cambiar a largo plazo, no vale la pena aplicarla. Pero siempre se pueden tomar algunas ideas. Como la inversión de dependencia, aislar el dominio. Siempre va a depender del proyecto y del presupuesto que tengamos. En la relación costo-beneficio. Para algo tan chiquito como este ejemplo, no tiene sentido aplicar arquitectura limpia. La idea acá es solamente mostrar algo de código. Acá podés acceder al código.